Música Sí, mejor dejarlo como está Dejar el asunto tal como está Porque si lo movemos va a oler mucho Y es mejor dejarlo como está Y reflexionar sobre lo que hemos hecho tú y yo Tú y yo hemos jugado con el amor Y lo hemos practicado mal Pero al final perdí yo Yo me lo tomé en serio Y ya ves tú Ni siquiera has salido a decir adiós Te has marchado civilmente Como lo hace la mala gente Que tiene algo que esconder Yo me quedé presente en mi imagen Hice lo posible por arreglar las cosas Normalmente Pero tú ya ves Te marchaste sin decir adiós Sin decir adiós Sin decir adiós A la francesa Así te fuiste Música 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 Yo me lo tomé en serio Música 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 Música